Música El pueblo se siente bien agradecido por esta motivación de la municipalidad Música Han venido esforzándose, han venido haciendo gestión Unidos todos por un único objetivo y han conseguido lo que hasta el momento vienen consiguiendo Música Yo creo y considero que la UFIS, Nuevo Horizonte, es el ejemplo de las organizaciones sociales en todo Chile Música Música Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que sigan adelante apoyando a su punta directiva Música Ya las 3 Música Música Por inaugurada la obra de Agüeyes 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 de la UFIS, Nuevo Horizonte Música 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 Música